En Estados Unidos, esta filosofía, estas ideas que llevaron al régimen del terror nunca tuvieron un arraigo profundo, por lo menos no, en lo que fue su independencia de Estados Unidos. Y John Adams lo dice, que no había leído nada más absurdo que Rousseau y el Vetsus, que fueron, sobre todo Rousseau, uno de los grandes inspiradores, si no el más gran inspirador de los jacobinos en la Revolución Francesa. Dice que es una cosa absurda, él detestaba, decía que la Revolución Francesa había sido una locura completa. Después de lo que les he mostrado, no hay muchas dudas, ¿no es cierto?, que la Revolución Francesa no fue una cuestión de libertad, terminó en una dictadura totalitaria, criminal, como nunca se había visto en la historia. Y mucho peor que lo que fue el régimen de Luis XVI, o el absolutismo anterior. Las ideas que predominaron en Estados Unidos fueron de John Locke en materia de filosofía política, que influyó mucho en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y que fue el gran teórico de la Revolución Gloriosa de 1688. Fue John Locke. Él escribió el segundo tratado del gobierno civil para justificar la Revolución Gloriosa, para justificar el límite a la monarquía absoluta, para que no le quitaran la propiedad a los aristócratas, y para que se respetara el derecho de libertad política, que no te metieran presos sin una justa causa, todo ese tipo de cosas. El rule of law, en realidad, el gran teórico del rule of law es John Locke. Y eso es lo que defienden los americanos, que lo único que exigen es eso. Y en economía, Adam Smith fue una influencia increíble. Thomas Jefferson recomienda a Adam Smith y a Tsai, a Jean-Baptiste Tsai, como los dos tratados que hay que leer en materia de economía. Y tuvo bastante influencia, entre otros intelectuales de la época. Aunque esto es después de la independencia, pero son ideas que se vienen acumulando y los americanos eran bastante libertarios económicamente. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Bueno, fue una cosa nada que ver. En Estados Unidos no hubo cuestión social, no hubo la política de la envidia y el resentimiento, no hubo una persecución a las clases altas. Las clases altas lideraron la revolución en Estados Unidos, contra la corona. A quienes veían como sus hermanos, por lo demás. Y nunca, desde el origen, se intentaron independizar del rey. Lo que querían era simplemente, oye, no abuses con los impuestos que no estás cobrando. Y cuando se aprueba la Stamp Act, que le cobraba impuestos a todos los papeles utilizados en distintas cosas, hasta las cartas de juego en Estados Unidos, se juntan, se hace un pequeño congreso colonial en Estados Unidos, de gente indignada. Y ustedes ven lo que dicen. Dicen que es inseparable la libertad de su derecho como ingleses. Ellos están defendiendo el mismo derecho que tienen ellos allá en Inglaterra. Nosotros lo queremos tener acá. No quieren crear un orden nuevo. Lo que están diciendo, oye, nos estás tratando de una manera distinta. Si somos tus súbditos, tenemos derecho a tener representantes y nos vas a cobrar impuestos. Como los tienen en Inglaterra. ¿Por qué no nos aplicas la misma norma? Si tú reconoces que somos tus súbditos, deberíamos tener el mismo derecho. Pero no lo estás haciendo y por lo tanto te estás convirtiendo en un tirano. Y aquí está. Esa declaración empieza con ese tema. Lo mismo dice, no lo voy a leer después, Alexander Hamilton, que dice que lo único que están buscando es la protección del genio de la constitución británica. Ellos no quieren crear un orden nuevo desde cero, con un dios distinto, la decristianización, el cierre de todas las iglesias, la creación de un calendario nuevo, la persecución de todos los opositores. Nada que ver. Ellos quieren, trátenlos como ingleses. Nosotros vamos a defender nuestro derecho como ingleses. Por eso Edmund Burke, que condenó a la revolución francesa y quedó como el hombre más visionario de la época porque predijo todo el terror que vino. Defendió la independencia de Estados Unidos porque dijo que están luchando por sus derechos como Englishmen, como ingleses. Y nosotros se los estamos negando. Hay una lista de abusos, acá hay distintas leyes, ¿no es cierto?, que se prueban. El T-Act, el famoso T-Act, que era un impuesto al té y que le daba, básicamente le daba el comercio del té, la exclusividad a la compañía de las Indias Orientales que estaba completamente quebrada y para poder tratar de revivirla los ingleses le dieron el monopolio para poder comerciar té hacia las colonias. Y eso era, obviamente, para todos los comerciantes que estaban ahí un abuso porque era más caro, no podían ellos hacerlo, en fin. Entonces ahí está la famosa, el Boston Tea Party, donde como 100 colonos se disfrazan de, o 100 americanos se disfrazan de indígenas y a uno de los barcos de la compañía agarran todos los cajones de té y los tiran al mar, ¿no?, revelándose, ¿no es cierto?, y eso hubo una retribución, una venganza de parte del rey que empezó a pasar leyes quitándoles la autonomía de sus gobiernos y un montón de cosas, con lo cual se indignaron todas las demás colonias y pensaban que eso era intolerable y eso fue escalando hasta que en 1775 Lexington y Concord, las dos batallas que inician la guerra de independencia norteamericana, las dos grandes batallas, en realidad fueron escaramuzas, 132 personas murieron. Terrible, pero comparado con la escala que ustedes ven en la Revolución Francesa, que estamos hablando que la Revolución Francesa no fueron muertos, también los hay en la guerra hacia afuera, con todas las potencias que enfrentaban en esa época, es adentro. O sea, en un solo día se despachaban la guillotina mucho más que esto. Tal como predijo Edmund Burke, se arma el segundo congreso continental, Washington es elegido comandante en jefe de las fuerzas continentales, pero se le envía al rey George, al rey Jorge III, se le envía lo que se llamó la Olive Branch Petition, una petición para, por favor, pájenos los impuestos, no abuse y convivamos en paz y lo reconocemos como nuestro monarca, con puertes de la altura, básicamente. No nos vayamos a la guerra. Aparte, imagínense que irse a la guerra como miserables colonos en América, a la potencia más grande que el mundo jamás había conocido, no era algo tan atractivo. Había que tener bastantes pantalones para hacerlo. Y había algunos que no querían de Frenton ir a la guerra con Inglaterra y otros que sí. Pero finalmente el rey los declara en abierta rebelión, vienen todas las batallas y en 1781 se rinden las tropas británicas en Yorktown.